de Ateneri Tour al Cobre, Elena García, Paula González, Isabel Macías y Marta Domínguez por lo que respecta a las españolas. La alegría que se llevó de aquí el año pasado la ha querido revivir con esta carrera de 1500. Ahí están las españolas, la holandesa Terra Clark, la británica, la marroquí Aisha Baní, la portuguesa Sara Moreira, una mujer que se ha bajado al 1500 para tener sensaciones un poquito de rapidez, al igual que Marta. El objetivo aquí es estar en torno a los 4.05. Y como siempre Hasla, la que va a ejercer funciones de libre. Hay también la presencia, bueno, has comentado la presencia de Bani, que tiene 4.01, pero también tenemos a Sultán Jairás, la turca, también en 4.01. Vamos a ver cómo se desarrolla. Con la Romana Vargulescu, que también es otra corredora que para ese ritmo a 4.05 puede estar ahí disfrutando de la victoria. Sí, todavía Esteño, todavía no ha conseguido bajar de esos registros, pero que tiene 4.00. Puede ser una carrera con varias atletas disputando el final en tromba, ¿eh? Si se respeta ese ritmo de 4.05, hay muchas mujeres que pueden dar un espectáculo en la recta final de gran calidad. Como siempre, Marta corriendo por la cuerda, para no regalarle un metro a nadie. Si hay que correr 1.500, pues correr 1.500. Sí, pero no 1.501. Hasler algo alejada del grupo. Diría que está, ella va en ritmo, me da la impresión. Y hay una segunda mujer encargada de enganchar ahí. Una mujer que tiene este año la mejor marca europea del año. La única que ha bajado de 15 minutos en los 5.000. A qué resistente está. Veremos si ve lo que está bien. Está todo mucho más ajustado a lo que requiere una prueba que quede o que pretende terminar en torno a esos 4.05, que no haya muchas diferencias en torno a la liebre que ahora abandona Sara Moreira y Marta, que va a aprovechar perfectamente el trabajo de Sara Moreira. Se abre ya Hasler, entra Moreira y Marta muy bien situada. A esos ritmos de Sara Moreira puede ir perfectamente Marta Domínguez. Y la marroquí Gilali, que se ha aproximado a la cabeza. Y que además lo hace con bastante facilidad, da la impresión. Sin duda. La turca Sultan Haidar, de origen africano, etíope. Está en cuarta posición. Y es Sara Moreira la que va a pasar casi con toda seguridad a toque de campana en primera posición. Se está ajustando muy mucho la cabeza de la prueba. Gilali ataca, toque de campana. Ahí está Gilali, Moreira, Marta. Marta, que parece entender que el ataque de Gilali puede ser uno de los buenos en esta prueba. Ahí hay mucha cantidad de atletas, todavía. Ahí puede dar un susto cualquiera. 2'17. Están más o menos en tiempo. Y Elena Romagnolo, la italiana también, intentando superar a Sara Moreira. Lo hace, porque Moreira no tiene ese final explosivo. Ya no le queda. Gilali, Robalescu, la rumana, está en tercera posición. Aprieta los dientes Marta porque quiere ganar. Viene también muy fuerte la Barbulescu. La rumana que viene atacando con todo. Y Marta que quiere al menos tener una buena marca. Y si se lo permite incluso ganar la prueba. No ha sido así. El triunfo ha sido para la rumana Barbulescu. Que le ha exigido hasta los instantes finales. Marta no se rinde jamás. Marta no se rinde ni a las conicas. O sea, o sea, ha echado el resto hasta el último centímetro. Y ha hecho marca fallolas, claro. 4'04'28 a la cabeza. Ella habrá hecho un poquito más. 4'04'30 y algo. 30 o 31, no más. Ya avisábamos de que venía Barbulescu muy relajada. Había conseguido aproximarse la cabeza absolutamente relajada. Y eso le ha permitido obtener la victoria en esta última recta del 1.500 femenino. Ha ganado Barbulescu, pero está muerta, ¿eh? Esa caída... 4'04... Obviamente una proyección a los obstáculos es complicado, pero... No, es muy difícil. Pero lo que sí podemos decir es que si es capaz de hacer 4'04 puede estar perfectamente en un liso en 8'30. Y eso es mucha garantía de que... 8'30 en el 3.000 lisos, claro. Y eso es mucha garantía de cara al... ...al 3.000 obstáculos. Salió a la calle, prácticamente calle 3, Barbulescu. Gil Ali, la marroquí, murió. A pesar de esos últimos intentos y Barbulescu... ...que llegó muy, muy, muy tocada. Tan tocada que el... ...tres apoyos después de pasar la línea de meta... ...se derrumbó. Completamente. Marta, que necesitaba 1.500 para testar su... ...digámoslo así, velocidad terminal. Está perfectamente. La última vuelta y la última recta, a pesar de no haber conseguido la victoria... ...la evidencia en que está en una gran forma... ...tretando los dientes y sobre todo, habiendo hecho hace muy poquito esos 3.000 obstáculos en Ullín. Hace 3 días. Sí, fue el día 3 de julio. 3 de julio. Que entre viajes de un lado y otro te deja allí descompensado. Entre ir y la vuelta, el Yerblad y adaptarse un poquito al horario, es bastante. Seguro que está haciendo ya la quiniela para el europeo. Le pongo medalla de oro. Sí, el 3 sí. Por lo menos en esta ocasión no ha salido con la proyección. Supongo que lo hará el día que facilite...